Y tú podías que te la найu? ¿Te he perdido? Bien, a ver. ¿Creo que te va a gustar? ¿Tú tienes un podpunt? ¿Tú tienes un podpunt? ¿Tú tienes que correr a tú? ¡Ah! ¡Granos! 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 ¡Feliz! ¡Hasta chico todo! ¡Hala! ¡Tú tienes un cabrillo! yun, nos vamos a ver el nuevo spot all right, nos vamos a ver el spot all right, ready and through pa yun, nos vamos a ver let's go ah, siyamba brinadol first lap dollar ah, grabe napakaswerte thank you lord oh, thank you thank you Ah, mongalabang dalangang bukid. Ah, lapu-lapu. Ah, mongalabang dalang bukid. Ah, mongalabang dalang bukid. Ah, saran. Ah, mongalabang dalang bukid. 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 ah 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 bueno ahora las maras de claro Karine Miel, Guobo Pol,